Este sí lo es Ciri TV para el mundo entero en Villa Carmelo, acá en este corregimiento de la ciudad de Santiago de Cali. Aquí tenemos pues el hospedaje y discoteca de Villa Carmelo, la parte turística con las habitaciones, ocho habitaciones. Este sí lo es Ciri TV para el mundo entero, estamos en Villa Carmelo, corregimiento aledaño al municipio de Santiago de Cali, a la ciudad de Santiago de Cali, porque esta es parte del municipio. Sí lo es Ciri TV. Allá la iglesia. Villa Carmelo, este sí lo es Ciri TV para el mundo entero.